Para analizar estos perfiles y la necesidad de implementar una política clara para combatir la inseguridad en Ecuador, damos ahora la bienvenida al doctor Diego Pérez. Él es experto en seguridad y defensa, además de docente e investigador en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctor, muy buenos días. Doctor Pérez, le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Buenos días, mucho gusto Javier. Bueno, cuéntenos, doctor, ¿qué significa para la seguridad del país que el general Wagner Bravo sea el nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado, de Guillermo Lazo, y también que el general Paco Moncayo va a ocupar este cargo de consejero del gobierno para la seguridad del país? Lo escuchamos. Gracias. Bueno, me parece que es una decisión acertada. Me parece que hay una construcción atrás del problema de la seguridad que requería de experiencias y es que en ese sentido yo diría es una excelente decisión que llega ocho meses tarde, pero de todas maneras está allí y creo que es importante eso. Creo que además, en términos concretos, las condiciones de seguridad del país demandan tener a alguien con experiencia y sobre todo que tenga experiencia en términos de la construcción y la recuperación de la soberanía nacional, que me parece que es el problema central por el cual están cruzando los temas de seguridad en este momento en el país. Así es que en ese sentido, tanto la designación de Wagner Bravo como la designación del general Moncayo son beneficiosas, son positivas para el país. Y creo que a partir de ahí se desencadena una agenda importante de decisiones duras, difíciles que se van a tener que tomar y que esperemos sirvan para mejorar las condiciones del país. Pero ¿qué garantías existen, doctor Pérez, para que ahora Wagner Bravo, quien sustituye a Diego Ordoñez, recordemos que salió del gabinete luego de un atentado en Esmeraldas, que cobró la vida de varias personas y por supuesto que es ex jefe del Estado Mayor del Ejército, vocal del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ¿qué garantiza realmente que en este tiempo que vivimos de récords negativos, de muertes violentas en el país, él pueda ser una de las soluciones? Bueno, a ver, garantías no existen y por otro lado los problemas de seguridad son problemas del sistema, son problemas sistémicos. Por lo tanto, la designación de una persona no va a garantizar la resolución de todos los problemas de seguridad, ¿no? Y yo creo que hay que estar claros de eso. Es una persona más que entra a operar en el sistema. Creo que lo positivo acá es la experiencia que tiene y eso hace que sea un actor interesante en este contexto. Pero hay que pensar que desde esa posición se van a tener que articular una serie de acciones y una serie de decisiones que tienen como decisor final al Ejecutivo, pero que además implican hacia abajo de esa estructura, implican la conexión con los comandantes de las fuerzas, implican la conexión con el comandante general de la policía, implica la articulación con los temas presupuestarios alrededor de esa institucionalidad. En fin, hay una serie de piezas adicionales que tienen que articularse, ¿no? Y que hay que recordar, están todas atravesadas por un momento de profunda crisis política. Entonces, hay que pensar que existen limitaciones a través de las posibilidades efectivas de conducir la agenda que se ha planteado, ¿no? Sin embargo, creo que sí es importante tener a gente que conoce los sectores de seguridad y sobre todo que tienen probablemente esta capacidad de articulación con todos estos actores que he mencionado. Y que junto con Paco Moncayo, doctor Pérez, son héroes del CENEPA. Son militares que pues dejaron el pabellón nacional muy en alto en su momento, ¿no? Pero esto enlazó con lo que dijo también Paco Moncayo hace pocos días, ¿no? Respecto a la tenencia y porte de armas como parte, según dice el gobierno, de soluciones para combatir a la inseguridad y a la violencia extrema que sufrimos los ecuatorianos, doctor. Decía que el decreto del porte y tenencia de armas no va a cambiar la situación de inseguridad en el país. Y Paco Moncayo recalcaba que él ha manejado armas desde los 16 años, pero que no se sienta en capacidad de enfrentarse a un delincuente que no tiene nada que perder. Esto no llama mucho al optimismo entre los ecuatorianos, doctor. Sí, es que, a ver, plantear el porte de armas como la solución al problema de la seguridad es una insensatez, por decirlo menos. Y es además distraer el centro del objeto, el centro del problema, hacia otro tipo de, hacia otro costado, otra discusión que no tiene razón de ser, ¿no? Me parece que la seguridad es una responsabilidad del Estado. Al ser una responsabilidad del Estado existe el concepto del monopolio legítimo de la violencia que presume que son las entidades del Estado las que deben administrar estos dispositivos, estas capacidades. Y en este caso, más allá de coincidir plenamente con la declaración de Paco Moncayo, me parece que la llegada de estas personas al sistema de seguridad en el Ecuador va a dar el paso hacia adelante en términos de trabajar en recuperar, esperemos, en recuperar la capacidad del Estado de mantener el monopolio legítimo de la violencia y, por otro lado, en afinar estos discursos públicos que por momentos me parece que conectan más con una parte de la audiencia, pero que no necesariamente están pensando en la dinámica, en la naturaleza del problema. Doctor Pérez, buenos días. Yo, Conda García, le saluda en esta mañana. Buenos días, doctor Carlos. Mucho gusto. Doctor, y resaltando lo que usted menciona, de que si bien la seguridad le compete totalmente al Estado, pero también la ciudadanía se ve comprometida a involucrarse en todo lo que está pasando actualmente en nuestro país. Pero desde su punto de vista, ¿qué acciones inmediatas deberían tomar los dos generales designados para la seguridad del Ecuador para, en este caso, tratar de, en lo posible, aplacar la ola de violencia que estamos viviendo a los grupos narcoterroristas actualmente? A ver, me parece que las acciones pasan por probablemente tres núcleos focales, tres centros complicados para el Estado en este momento. El primero es, que ya mencioné, la recuperación de la soberanía. Existen zonas del territorio nacional en las que la soberanía del Estado ha sido cuestionada. En segundo lugar, me parece que es importantísimo desencadenar los procesos de depuración institucional que se requieren, que son fundamentales para poder asegurarnos de que las acciones de seguridad van en el sentido de aquello que el Estado pretende. Y finalmente, yo creo que es importantísimo pensar que hay una dinámica económica atrás de los fenómenos de la inseguridad. Y esto implica que van a tener que gestionar presupuesto, y hay otra de las articulaciones importantes que mencionabas un rato, pero van a tener que gestionar presupuesto para equipamiento, para construir capacidades, para adquirir personal, para vincular mecanismos de tecnología que permitan hacer frente a este fenómeno de una forma más contundente. Y esto va, obviamente, de la mano con la cooperación internacional. Entonces, yo creo que los tres retos iniciales pasan por ahí, y naturalmente son retos complicados. Doctor, Diego Ordóñez fue criticado duramente por no tener un plan de seguridad integral, en este caso establecido, pues para tratar en lo posible de combatir los altos índices de violencia en el Ecuador. Desde su punto de vista, ¿por dónde deberían empezar los dos generales? Crisis carcelaria, también desarticular quizás las bandas de narcoterroristas, dotar o quizás entrenar a la Policía Nacional, porque estamos en desventaja frente a las armas que actualmente los delincuentes tienen en el país. A ver, efectivamente, el Plan Nacional de Seguridad Integral quedó relegado en alguna parte de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Yo tuve, de alguna forma, la oportunidad de ser parte del equipo que trabajó en ese plan, junto con personas de otras instituciones. Entonces, y el plan, me parece a mí que lo que provee es un camino, un horizonte hacia el cual uno aspira a llegar como Estado. El plan por sí solo no resuelve los problemas de seguridad, porque, como mencioné, hay una dinámica sistémica que involucra lo que usted acaba de mencionar, que es la parte presupuestaria. Y ahí nos vamos a encontrar con un primer problema. Pero solamente quiero concluir una idea al respecto del plan. Las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, tienen sus planes operacionales. Me parece que lo que hace falta es un plan que logre juntarlos a todos. Y siendo esto importante, me parece que no es lo central en este momento para afrontar la seguridad. Creo que allí hay que pensar en que, como decía hace un rato, el tema presupuestario va a ser clave en esto. En un país que tiene una crisis como la que sabemos, carecer del presupuesto adecuado para afrontar los problemas de la seguridad, lo que puede hacer es profundizar estos problemas. Entonces, allí yo creo que es necesario dotar de equipamiento adecuado a las fuerzas, a la policía. Creo que es importantísimo fortalecer al personal que está ya en funciones, pero que probablemente no tiene el equipamiento suficiente. Y yo creo que, y esto es sumamente importante, hay que fortalecer también al sistema de inteligencia. Un buen sistema de inteligencia permite también optimizar los recursos, porque nos permite saber cuáles son las zonas críticas, cuáles son solamente distractores. Y ahí yo sí creo que es fundamental que el sistema de inteligencia sea fortalecido. Hay que pensar que esa es una secretaría que se ha desarmado en tres veces en los últimos 15 años. Así es que hay un problema importante allí que tiene que ser atendido. Doctor, y en eso coincidimos, de que la policía está en desventaja frente a las armas sofisticadas, pues que en este caso los grupos narcoterroristas lo han demostrado y las han presentado prácticamente al país entero. Pero, ¿qué pasa con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado del COSEPE? ¿Deberían unirse y también comprometerse a que todas las fuerzas vivas y del orden del país realmente trabajen comprometidas por la seguridad y la paz en el Ecuador? Sí, el COSEPE es una entidad articuladora que va a involucrar a otras instituciones. Y yo creo que esto es fundamental porque permite justamente transmitir la información, la comunicación de qué es lo que está sucediendo, cuáles son los temas críticos y qué es lo que se va a hacer. Permite transmitirlo al sistema judicial, a la fiscalía, en fin, a todos los otros actores que hacen parte del COSEPE. Y esto yo creo que es importantísimo porque facilitaría la articulación. Ahora, yo creo que ahí es importante, sin embargo, volver con una reflexión más política sobre la seguridad. Y es que el país, como hemos discutido, está enfrentado en este momento a una amenaza existencial. Para contener las amenazas existenciales es fundamental tener un acuerdo político que atraviese todos los espectros ideológicos y que garantice que cualquiera que sea la decisión tomada hoy sea una decisión que se va a mantener en lo posterior. Es importante también pensar que en condiciones óptimas la disputa política no debería teñir y no debería involucrar a los temas de la seguridad porque finalmente los temas de la seguridad son existenciales, son fundamentales para la supervivencia del Estado. Y ahí, nuevamente, la importancia del COSEPE porque va a permitir a los actores del COSEPE, que involucra a la Asamblea Nacional, naturalmente, va a permitirles conocer, identificar, saber cuáles son las situaciones, las condiciones a las que se está enfrentando en el país. Entonces, ahí me parece que es importantísimo lograr estas articulaciones. Doctor Pérez, algo que realmente todos los ecuatorianos como ciudadanos pensamos a diario. Antes se luchaba contra la delincuencia común, ahora realmente son verdaderos carteles, son ejércitos con armas más sofisticadas que el mismo ejército ecuatoriano, que la misma policía ecuatoriana. Usted hablaba de cooperación internacional, pero es que allí empiezan ya las dudas. Doctor Pérez, saber si Estados Unidos, si Colombia, si Perú tiene la capacidad y también la voluntad de poder luchar contra el narcotráfico, contra estos carteles sanguinarios en el mundo entero, en Europa. Queman un campo de coca en Colombia, pero se van a otro lado y plantan cinco más. Y luego la oferta y la demanda. Estados Unidos es uno de los países con mayor consumo de cocaína. Entonces, el ecuatoriano se pregunta, doctor Pérez, ¿esto es irreversible? Ecuador no va a poder solo, pero Estados Unidos va a querer, Colombia va a querer, y la pregunta no tiene respuesta, doctor. A ver, efectivamente nos enfrentamos a un problema mundial, ¿no? Es un problema mundial global de las drogas, y esto implica que no hay solución definitiva, no vamos a volver a foja cero en cuanto a las condiciones que han creado los carteles y las organizaciones vinculadas a las drogas. Esto yo creo que hay que tenerlo en claro. Sin embargo, me parece a mí que la articulación con los países vecinos, que se puede dar, y me parece que de hecho sucede en un nivel más táctico, decía, me parece que esta articulación que se puede dar es una articulación que sobre todo debe procurar, por un lado, optimizar la información, compartir la información, esta es la cooperación de inteligencia. En segundo lugar, yo creo que hay una serie de experiencias positivas que han vivido estos otros países, a las cuales debemos acceder. Y finalmente, pensando ya en la cooperación que se puede trazar con los Estados Unidos, es necesario trabajar, ¿no? La cooperación no se restringe, no involucra exclusivamente qué es lo que yo puedo recibir, sino que involucra pensar qué es lo que yo necesito y cómo puedo alcanzar aquello que necesito de la mejor manera, ¿no? Entonces, no se trata solamente de que el país A o el país B nos dice, aquí tengo 20 mil fusiles, les dono, les regalo, esta es mi cooperación, sino que se trata de qué es lo que efectivamente necesita el país, cómo el país va a utilizar tal o cual implemento, quién dentro de nuestro país se va a hacer cargo de aquello, ¿no? Entonces, estas son las cosas que necesariamente se tienen que planificar, se tienen que pensar en estas dimensiones, y yo creo que ahí es importantísimo justamente el rol de estos actores, del general Bravo y del general Moncayo, porque me parece que por su experiencia, tanto en el costado de seguridad y como gestor público en el caso de Moncayo, les permite pensar de alguna forma otro tipo de dinámica para la administración del Estado. Doctor Pérez, pero... Esperemos que sea efectivamente así. Pero todo esto en medio de un legislativo y un ejecutivo que están peleando, que están, pues, luchando por el poder, un país tan pequeño y a la vez tan complicado en este sentido, a veces ingobernable. ¿Se va a poder llegar a un consenso entre todos los poderes del Estado para poder realmente luchar juntos contra la inseguridad y la violencia extrema? A ver, me parece, y esto yo suelo decir en mis clases, un poco en serio, pero también bastante en broma o visuosa, si es que seguimos peleando por absolutamente todo, e involucramos en la pelea política, en los temas de seguridad, dentro de poco no vamos a tener país sobre el cual pelearnos. Y me parece a mí que es fundamental que la disputa política llegue hasta las puertas de los problemas de seguridad, porque a lo que nos enfrentamos hoy es a una amenaza existencial, a la posibilidad real de que nuestro Estado deje de existir tal como lo conocemos, de que nuestro Estado termine penetrado, carcomido, por el crimen organizado internacional. Y ahí me parece que esto no le conviene y no necesariamente debería estar en la agenda de ninguno de los actores políticos. Ergo, se requiere una articulación, un pacto político que permita justamente confluir esos esfuerzos y garantizar que las instituciones del Estado puedan empujar hacia un mismo destino, hacia un mismo fin, que es la garantía de la seguridad en el Estado. Esto es lo ideal. Hay que ver cuáles son las voluntades políticas alrededor de esto y para eso se requiere que el gobierno también pueda presentar una planificación, una hoja de ruta clara. Ojalá llegue pronto, pero parece muy distante de momento, doctor. Queremos agradecer su entrevista, Yoconda. Así es. Gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado en esta mañana. Fue el diálogo junto al doctor Diego Pérez, quien es experto en seguridad y defensa.